Hola, me llamo Renzo y este es un canal especializado en aumentar el rendimiento de tu equipo y reducir el pin de tus juegos favoritos. Si te interesa, empecemos. En este nuevo video les voy a estar hablando de la versión 2.5.3 de mi proyecto FPS Buster. Vamos a estar viendo algunos errores que me comentaron y sobre cómo podemos resolverlo. Aparte de que esta versión tendrá compatibilidad con Windows 10 y Windows 7. Nuevas librerías optimizadas, así que disfruten de esta nueva actualización de mi programa. Antes de empezar, no todos tenemos el mismo equipo, así que yo recomiendo crear un punto de restauración. Más que todo para tener un extra de seguridad. Iremos a Inicio, Configuración y acá arriba escribiremos Punto de Restauración. Abajo nos saldrá crear un punto de restauración. Y es tan sencillo como ir abajo y presionar en el apartado Crear. Escribe en cualquier nombre, realmente no importa. Y volvemos a presionar en Crear. En este caso, este punto de restauración sería como una copia de seguridad de nuestro equipo. Más que todo para las personas que quieran revertir todos los cambios que hace mi proyecto. Y aparte, como les estuve comentando, es una seguridad extra y realmente se hace en menos de 5 minutos. Así que bueno, realmente para ustedes que tengan algún equipo de mejor generación, ya sea por el procesador. Y seguramente que puede ser que no vean algunos FPS extra. Así que para ello estaríamos creando el punto de restauración para que lo puedan revertir los cambios realizados. Como podemos ver, ya ha finalizado y me dice que el punto se ha creado correctamente. Le vamos a dar en Cerrar. Y bueno, pues si quieres revertir los cambios, pues volverías a estas mismas opciones. Y acá arriba, donde dice Punto de Restauración, nos sale este pequeño enunciado. En este caso, abajo, acá al lado, nos sale Restaurar Sistema. Y al tú presionarlo, saldrá el nombre que tú escribiste. Así que vamos a darle en Aceptar. Y así que una vez dicho esto, ya podemos empezar con esta nueva mini update de mi proyecto. Que básicamente solo trae mejoras en la apariencia y algunas librerías optimizadas con mejoras en el código. Así que bueno, vamos a abrirlo. Y como la interfaz, como estamos viendo, no se modificó completamente. Así que bueno, también quiero que vean que básicamente sigue todo igual. Pero por adentro básicamente modificamos algunos códigos para que también sean compatibles con Windows 10. Ya que realmente vi que la mayoría de los códigos favorecían más al Windows 7 que al Windows 10. Y ahora que tengo Windows 10, pues básicamente esta actualización es específicamente también para el Windows 10. No por nada tampoco estoy excluyendo al Windows 7, ya que también se optimizaron algunas librerías de ese Windows. En este caso, mi proyecto nunca lo expliqué, pero básicamente es también como un TEU. Ya que hay otros programas externos al propio proyecto. En este caso, tampoco quería arruinar la estética del proyecto. Y simplemente acá arriba sigue diciendo la 2.5 a pesar de que este es un pequeño parche. Primero que nada vamos a empezar con el primer programa y presionaremos el signo de más. De esta manera en el administrador de tareas tendremos un nuevo proceso llamado Game Boss HD. Y realiza las siguientes funciones. Cosas como los navegadores, lanzadores como Steam o Epic, los coloca en baja prioridad. Mientras que los juegos compatibles los estaría colocando en alta prioridad. Como estamos hablando de un proceso, la forma para revertir estos cambios realizados simplemente es cuestión de finalizarlo. Ahora empezamos con el botón principal FPS Booster. Realiza una optimización completa a todo nuestro equipo. Haciendo que tenga una mejor distribución de los recursos. Memoria RAM, uso del CPU, gráficos integrados, etc. Otorga el máximo rendimiento de nuestros componentes. Como vemos a continuación en el administrador de tareas, el uso del CPU se mantiene a pesar de que estoy grabando. La forma para revertir los cambios realizados es con el botón en forma de icono. En el siguiente apartado está la nueva actualización. Como vemos estéticamente se modificó para que el propio icono del proyecto resalte en este mismo. Ya que antes no era utilizado en el programa. Ahora vamos a la primera función de este apartado. Para ello desplegamos esta flecha y ahora nos aparece desactivar servicios y activar servicios. Cabe recalcar que son servicios innecesarios. En el administrador de tareas vemos que tengo 134 procesos. Pero no es hasta que reiniciemos para ver los cambios de esta función. Lo veremos al final. Uno de los errores reportados en Windows 10 es el no poder escribir nada en la barra de búsqueda cuando se desactivan los servicios. Como vemos a continuación. No puedo escribir nada en la barra de búsqueda. Y esto sucede porque un servicio innecesario de Windows 7 es necesario en Windows 10. Actualmente me planteo sacar mi proyecto por versiones separadas. Para resolverlo presionaremos Windows más R y escribimos service.msc. Presionaremos aceptar y a continuación hay que buscar el servicio llamado servicio de panel de escritura a mano y teclado táctil. Clic derecho propiedades y de deshabilitado lo colocaremos en manual. En este caso tendremos que apretar en iniciar y aceptar de nuevo. Cerraremos esto y de esta manera el error estará resuelto y podremos escribir de nuevo en la barra de búsqueda. Así que continuemos con el video. Antes de usar el botón de activar servicios me gustaría que vieran que realmente funciona. Así que voy a irme al apartado de service.msc para que vean los servicios que están deshabilitados y como el botón los activa en cuestión de minutos. En este caso está cargando este apartado. Así que lo voy a colocar por el tipo y voy a ir bajando. Como estamos viendo en deshabilitado vemos que tenemos una lista bastante larga. Y bueno pues realmente acá yo he desactivado algunos servicios manualmente. Y por eso cuando activo los servicios vamos a esperar a que cargue. Ok servicios activados correctamente. Volvemos a verificar. Ok. Y bueno pues como estamos viendo hay menos servicios desactivados. Estos son porque yo los desactivé manualmente. Ya que en Windows 10 hay algunos servicios extra que son innecesarios. Así que bueno estamos viendo que este apartado funciona perfectamente. Vuelvo a desactivar los servicios. Y continuamos con el video. En este caso este apartado solo funciona en Windows 7. Pero estoy casi seguro que encontraré una forma de hacer que funcione en Windows 10. Y es por ello que ya les estuve comentando que me gustaría crear unas versiones separadas. Al igual que el botón de Windows Update no funciona todavía en Windows 10. Vamos al siguiente apartado y es este botón que está acá. Que es otro programa incluido en mi proyecto. En este caso se llama HRC. Y es un programa que nos ayudará no solamente en cuestión de cambiar resoluciones. Sino que también si en este caso estás creando una resolución personalizada. Este programa te permitirá cambiar a una resolución que soporta tu monitor. Para que no pierdas así cualquier tipo de driver o cuestión de algún error con tu pantalla. Y bueno pues realmente yo lo utilizo más que todo para juegos. Por ejemplo que en Far Cry 3 no me permite jugar en 640x480. Pues si lo coloco en modo de pantalla ventana. Al apretar esta tecla pues básicamente se colocaría en esa resolución. Y el juego aceptaría esa resolución. En el siguiente apartado sería la limpieza. Presionaremos el primer botón y vemos que nos dice limpiar el disco duro. Y abajo limpiar el visor de evento. El primer botón es una función que tienen los discos duros al presionar la unidad y darle clic derecho propiedades. Es lo que está haciendo a continuación para hacer una limpieza rápida. Ahora con el visor de eventos es una limpieza un tanto más profunda. Y no la había utilizado en Windows 10 así que va a ser la primera vez. Voy a verificar si tenemos algún registro. En este caso tenemos 13.000 números de eventos en aplicación. En este caso en los siguientes apartados. Como en seguridad no estoy casi seguro que funcione en Windows 10. Ya que eran códigos específicos para Windows 7. Y bueno pues esto lo estoy tomando bastante en cuenta para sacar una versión estable para Windows 10. Y que funcione también en Windows 7. Así que vamos a cruzar los dedos y vamos a presionar limpiar el visor de evento. Así que bueno vamos a volver a verificar. Registro, aplicación y bueno pues en este caso el de aplicación si se limpió correctamente. Pero en seguridad no se ha limpiado. Y en los siguientes apartados tampoco. Ok, sería cuestión de básicamente darle clic derecho y hacerlo de forma manual. Clic derecho, vaciar, borrar. Y de esta manera estaríamos borrando los registros que lleva el propio Windows 10. Básicamente en el visor de evento registra todo lo que haces en tu computadora. Si creas una nueva carpeta el visor de evento registra ese evento. Así que bueno, realmente siempre estaría con bastante basura allí. El siguiente botón sería para limpiar los archivos temporales. Y vamos a verificar cuánta basura tengo en los archivos temporales. Para ver cuánto lo limpia, que este botón lo limpia bastante rápido. Así que bueno, vamos a presionarlo. Y en cuestión de segundos ya estaría limpio correctamente todos los archivos temporales como estamos viendo. Así que tendremos que cerrar el programa porque este botón lo que hace es limpiar todos los archivos temporales. Y algunas funciones del proyecto se alojan allí. Así que bueno, en el apartado de limpieza ya finalizamos. Y bueno, pues este botón lo que hace es limpiar algún tipo de virus que tengas en tu pendrive. Como el Autorun o otros virus. Así que bueno, es un botón que está aquí. Y no está de más decir que funciona tan bien en Windows 10. Así que bueno, en el siguiente apartado tenemos el apartado de juegos. Y vemos que la lista es bastante pequeña. Es porque básicamente tengo que optimizar librería por librería. En este caso, al presionar un juego, aparecerá este triángulo. Que este triángulo representa para poder revertir los cambios que realiza el proyecto. En este caso, este apartado lo que hace es colocar en alta prioridad nuestro juego. Y bueno, pues revirtiendo los cambios simplemente presionando el triángulo. Así que bueno, ya hemos finalizado con mi proyecto. Pero antes, sin decirles que tenemos este botón secreto. Que vendría a ser el icono de mi canal. Como vemos, oculta los iconos del escritorio. Y funciona perfectamente. Así que bueno, nada más quería decirles que es un botón escondido en el proyecto. Así que bueno, ya hemos finalizado con esta review completa en Windows 10. Así que realmente, amigos míos, me esforcé trayendo esta actualización. Y bueno, me hubiera gustado que hubiera añadido más funciones. Que estuvieran en perfecto funcionamiento en el Windows 10. Pero, como esta es una mini update. Básicamente quería que vieran ya los cambios que actualicé en el proyecto. Así que una vez más. Se me cuidan. Y nos estaríamos viendo en un siguiente video con un proyecto nuevo. Hasta luego. Far Cry 3 es un juego un tanto pesado para este equipo. Y vemos que 15 FPS es fijo. Pero vemos que hay bajones de 14. Y como máximo logramos ver 16 FPS. Ahora, el juego corre prácticamente. Pero excepto que ahora el fijo parece ser entre 15 y 16. Y bueno, pues. Ahora el consumo de memoria RAM es menor. Gracias a los procesos innecesarios que se desactivó. En el GTA V antes vemos que podía ejecutarse un tanto lento. Pero esto se debe a que es de noche. Y por eso el consumo de recursos es bastante grande. Como estamos viendo. El CPU está en 76 grados. Y ahora, como es de día. El consumo de memoria RAM es menor. Por eso el juego se mueve un tanto más rápido. Pero como esta es la zona que va más lento en el juego. Ahora después que usé mi proyecto. Va mejor. Ahora con el Minecraft vemos que fijo. Tenemos 14 FPS. Y bueno, pues. En este caso. Se mantiene así. Y así. Y así. Y ahora vemos que el nuevo FPS que se mantiene es 15 FPS. De igual manera en todo el recorrido. Se mantuvo 15 FPS. Ahora con el Outlast. En este caso. En esta parte lo máximo que se vio fueron 26. Y lo menor que se vio fueron 9 FPS. En este caso. Es el primer recorrido en el juego. Y después vemos que se mantiene en 24. 23. Pero lo menor que se vio fueron 13 FPS. En este caso. El recorrido fue un tanto más optimizado en esta parte. Y para finalizar el video. Me gustaría que vieran esta imagen. Esto es después que optimizamos todo el equipo con mi proyecto. Vemos que el consumo de recursos es menor. Y ahora hay menos procesos que antes. Sin mal no recuerdo eran 134. Así que es una gran mejora. Sin más nada que decir. Ustedes me cuidan. Y hasta luego. Sin más nada que decir. ¿Y tú? ¡Gracias!